¡Francisco! ¡Entonces! ¡Bien vieron! ¿Qué papá? ¡Como estás descambiado, eh! ¡Bien titino, bacano, papi! ¿Qué estás haciendo? Ahorita ya tengo los locales en el centro, rey. Estoy viendo a la China importando mercancías allá. Yendo dinero. ¡Uy, a lo bien! Y yo que eras el malvaco del colegio, ¿no? Ve, pero eso es fácil. ¡No, mi chonto! No es tan fácil, papá. Yo obviamente he ido y he invertido, pero he perdido dinero. Pero he seguido persistiendo y ya las paredes andando, ¿sí me entendés? Sí, claro. No tengo que dejar porque me toqué el partido, papá. Un abrazo, Luis. Yo quiero montar mi negocio. Si eres chiquoso, pero... Me da miedo invertir el dinero y que lo vaya a perder. No, no. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve, tarombolo! Yo te tengo la solución, ¿oís? Échale gafas a esto, eh. Simplemente tenés que entrar a la página mlccompany.com y te ponés a cacharrear todo lo que hay en la página. Acá te vamos a asesorar desde temas de mercadeo hasta compra e importación de mercancía. Te vamos a dar la atención y asesoría personalizada para que tu inversión no corra riesgos, ¿ve? Y contamos con un personal profesionalmente capacitado con una amplia e importante experiencia, ¿ves? Y te la pillaste, panita. Así de simple. Usted puede volver un empresario bien nítido y tener socios aliados en China. ¿Qué estás esperando, eh? ¡Ve! 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 ¡Ve!